En el laboratorio tenemos un proyecto denominado Desarrollo de Métodos Analíticos para la Determinación de Metales específicamente en las muestras de propóleo. Este proyecto surgió como una necesidad de evaluar la calidad de los productos apícolas que tiene nuestra región debido a que se utilizan principalmente para la elaboración de medicamentos, para la elaboración de dulces, entre otros. Su importancia es más que nada al consumidor de establecer normas, de determinar estos metales que son tóxicos para la salud.